El campo ya de lo que hace dos o tres años, de viaje por aquí visitando a mis amigos, estoy muy llevado con Víctor, el profesional de aquí del golf y mi amigo Pascual Jiménez, también de aquí de la Marquesa, y nada, es un campo magnífico, unas condiciones estupendas, un bonito diseño, distinto, porque ves cosas distintas en el campo de aquí de la finca, lo diseñaba José Garcedo, que tenía sus genialidades, al igual que te encuentras, después un gris que es completamente cuadrado, te encuentras un gris que es como un embudo, pero es muy bonito, y luego también pues tiene el resort, el hotel también, donde si vais a venir a pasar unas vacaciones es el sitio ideal, es espectacular, vas jugando, vas jugando, y cuando terminas de jugar, pues ya se me ha acabado el campo, entonces la verdad es que todos los hoyos son bonitos, y son distintos, y eso es lo que te hace sentirte guste en un campo de golf, si te pones a decir uno, los otros se te van a cabrear, entonces lo importante de un campo de golf es que cuando vas jugando, terminas de jugar y dices, ¿ya se ha acabado? No, entonces eso es de notarlo, ¿no? Cuando te pones a buscar uno, yo quiero decir que los otros 17 no se pueden. Gracias. 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 Gracias.